Buenos días, queridos estudiantes de primer año de secundaria. Tengan ustedes una cordial bienvenida a la clase de hoy. Vamos a repasar una vez más lo que es la tildación diacrítica. Los estudiantes del Colegio San Juan Bosco ya están listos allí con su libro de actividades en la página 100. Porque ahí es donde ellos van a hacer los ejercicios y van a hacer la práctica de este tema. ¿Está bien? Vamos a pedir la participación de mis estudiantes en este momento. Y le voy a preguntar a Víctor en primer lugar. Víctor, tengo dos palabras que están resaltadas en la imagen que estoy proponiendo. ¿Cierto, Víctor? Tú estás observando. Bueno, ¿cuáles son esas palabras que están resaltadas, Víctor? A ver. C y demis. Muy bien. Entonces, vamos a ubicarnos en el primer globo de esta viñeta. El primero dice, Claudia. Claudia dice, no sé mucho de los orígenes de la laguna. Este C está con tilde, Víctor. ¿Tú sabes cuándo debo tildar C? ¿Cuándo? En la página 100 tienen el resumen. Por eso les estoy diciendo. Yo les he puesto el resumen en la... ¿Cuándo es un pronombre? ¿Cuándo es un pronombre? A ver. ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Cuándo debo tildar el monosílabo C? ¿De los verbos ser y saber mis? ¿De los verbos ser y ser? ¿Cuándo es un verbo? Cuando proviene de un pronombre personal. ¿Cuándo es la conjugación del verbo ser o del verbo saber? En este caso, no sé mucho, dice. ¿De cuál de los doces? ¿Del verbo saber o del verbo ser? Del verbo saber. Del verbo saber. Muy bien. Entonces, esa palabra está tildada porque es la conjugación del verbo saber. Vamos a preguntarle a una dama ahora. Señorita Yalín. Señorita Yalín, dígame usted. Aquí el monosílabo D no está tildado. ¿Cuál es la categoría gramatical de este monosílabo? Reposición. Muy bien. Excelente. No le tildo al monosílabo D cuando es una preposición. Excelente. Ahora un caballero. Y vamos a preguntarle al joven Jean-Pierre. Jean-Pierre. Aquí el monosílabo C no lleva tilde. ¿Cuál es su categoría gramatical? Perseverante. Perseverante. No. ¿Cuál es su categoría? Aquí dice, se nota que te interesa mucho. C. ¿Cuál es su categoría? Era pronombre personal. Muy bien, Jean-Pierre. No le voy a tildar a C cuando es un pronombre personal. Ahora vamos con la señorita. Señorita Fabi, usted me va a decir por qué aquí D está tildado. ¿Cuál es su categoría gramatical? ¿Estás con tu libro en la página 100 para que te ayudes de ahí, señorita Fabi? No, no tengo mi libro. Ay, eso es importante. Por eso doy. Vamos a pedir muchas gracias. Aquí Dayanita te va a ayudar. Señorita Dayana, usted me va a decir, ¿por qué D aquí está tildado? ¿Cuál es la categoría gramatical de ese monosílabo? Verbo dar. Muy bien. Es una conjugación del verbo dar. Gracias Dayana. Yo le tildo a D cuando es una conjugación del verbo dar. Y así como esas cuatro palabras están ahí, tenemos también nosotros más casos. Por eso es que existe la tildación diacrítica. Porque nos permite diferenciar palabras que se escriben igual. Tenemos el caso de sí. Solamente voy a mencionar los casos con tilde. Tildo sí algunas veces cuando es un adverbio de afirmación. Y otras cuando es un pronombre personal. Voy a tildar de cuando es una conjugación del verbo dar. Ahora, voy a tildar C algunas veces cuando proviene o es una conjugación del verbo ser. Y otras cuando es una conjugación del verbo saber. Siguiente. Más. ¿Cuándo tildo más? Cuando es un adverbio de cantidad. Luego tenemos el caso de aún. ¿Cuándo tildo aún? Cuando es un adverbio de tiempo que es equivalente a todavía. ¿Cierto? Ahora, ¿cuándo tildo él? Tildo él cuando es un pronombre personal. Cuando reemplaza el nombre. ¿Cuándo tildo tú? También cuando es un pronombre. Reemplaza el nombre. ¿Cuándo tildo mí? Ah, tildo mí cuando es un pronombre también. ¿Y cuándo tildo te? Tildo te cuando es un sustantivo referido a la infusión. Esos son los casos entonces que nosotros hemos visto. Yo les agradezco mucho por haber recordado junto a mí. A continuación vamos a desarrollar el libro de actividades. ¿No? Estábamos desarrollando la clase anterior, la página 100. ¿Cierto? No sé quiénes pueden recordar. Habíamos desarrollado el ejercicio 1. A continuación vamos a desarrollar el ejercicio 2. Para ello le voy a pedir en este momento a la señorita Saniro. Saniro, usted por favor va a leer la indicación número 2 y también va a leer la primera frase. Te escuchamos señorita Saniro. Los estudiantes de primera o de secundaria preparan el periódico mural del aula y han encontrado frases sobre educación. Identifica y corrija los errores. Muy bien. La enseñanza que deja huellas no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Muchas gracias Saniro. Entonces vamos a identificar los errores aquí. ¿Cuáles son los errores? La C tildada. Muy bien, Dayana. La C está tildada ahí. O sea, y entonces si es un error tildada debe ir sin tilde. ¿Cierto, Dayana? Sí. ¿Y por qué? ¿Cuándo yo no lo tildo? ¿Cuál es su categoría gramatical? Cuando es pronombre personal. Muy bien. Excelente. Dayana es pronombre personal. Entonces lo pongo allí y vamos al sí. Ese es el único error que presenta esta frase. Y la D también. Y la D, la D tildada. Y la D tildada. ¿Qué? ¿Qué pasa con la D, chicos? Díganme ustedes. Está tildada. No debe ir tildada. Muy bien. ¿Y por qué no debe ir tildada? Porque no está dando el verbo dar. Dar, corazón a corazón. Claro, ahí es del verbo dar. ¿Pero por qué no debe ir tildada? ¿Qué debe ser? ¿Cuál es su categoría? Preposición. Muy bien. Porque ahí debe ser una preposición. ¿Cierto? Eso es lo que debe ir. Estamos poniendo en la corrección. Porque ahí te está diciendo corrige. Entonces nosotros estamos corrigiendo. El C debe ir sin tilde. Porque es un pronombre personal. Y la D debe ir sin tilde también porque debe ser una preposición. Esto está mal. No es del verbo ser o del verbo hacer. Y tampoco es de, de la conjugación del verbo dar. Eso está mal. Muy bien. Ya corregimos. A continuación vamos a leer la segunda frase. Y en este momento ahora le toca a un caballero. Voy a pedir al joven Máximo, por favor, que lea la frase B. Míri, no hay nadie que se llame Máximo. No está Máximo. Ah, Luciano se llama. Ay, Luciano. Luciano, por favor, le voy a pedir al joven Luciano que lea la frase B. Si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar. Si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. Muy bien. Muchas gracias. Entonces vamos a identificar cuáles son los errores. T. Sí, sí. La T. La T. La T. La T con tilde. Sí, sí. La T. ¿Y por qué no debe ir T con tilde? Cuéntenme. Porque T es un sustantivo. Ah, ahí está como sustantivo. Pero ¿qué debe ser lo que es? Pronombre personal. Pronombre personal. Muy bien. Estamos corrigiendo, recuerden. O sea, nosotros debemos poner una T sin tilde porque pertenece a pronombre personal. Excelente. Ahora, ¿cuál es otro error, chicos? Sí, el sí tildado. Sí, sí. Sí. ¿Cuál de los dos? Hay dos T. El primero. La sí primera. El sí tildado. La primera. La primera sí. El primero. ¿Y por qué no debe ir tildado? Porque es una nervio condicional. Una nervio condicional. No, adverbio no. Conjunciones. No se olviden. Ahí estoy corrigiendo. Conjunción condicional. No es adverbio condicional. Conjunción condicional. O sea, aquí está tildado. Es como si fuera un adverbio de afirmación. Pero no tiene sentido. No está afirmando. Aquí está condicionando. Si no estás dispuesto. Dice acá, ¿no? Si no estás dispuesto, aprende. Entonces, está condicionando. Nadie te ayudará. Y aquí, otra vez, es el mismo caso. Aquí es otra condición. Quiere decir que está equivocado aquí. ¿Qué les parece si mejor vamos a ir resaltando las equivocaciones? Aquí está mal. Aquí está mal. Y aquí está mal. ¿Cierto? Y abajo lo corregimos. Y está la primera corrección. Y está la segunda corrección. Ahí están las dos correcciones. Y acá también, entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a resaltar los errores. El primero era C. Y el segundo error era D. ¿Ya? Ahora le toca a una señorita. ¿Está bien? Vamos con una señorita. A ver. ¿Quién más? ¿Y dónde está la niña Jimena? Que no le veo a Jimena. Ay, no están. Pero aquí están más princesas. Vamos a pedir. Yalín. Otra vez, vamos a pedir a Yalín. Yalín, tú vas a leer la oración C. Yalín, prende tu micrófono y lee la frase C. La educación es el arma más potente que puedes usar para cambiar el mundo. Muy bien, gracias, Yalín. Ahora sí vamos a identificar los errores. ¿Cuáles son? Él, él, tildado. Él, tildado. Y bien, el primer error es él, ¿no? Porque aquí está como si fuera un pronombre personal. Y aquí no va un pronombre, sino que va... Artículo. Artículo. Determinante. 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 La clase es artículo, pero la categoría gramatical es determinante. No se olviden, en el examen va a ser fundamental que ustedes sepan las categorías. Él es un determinante. Ahora, ¿qué tipo de determinante? Y me falta una N. Ahí está. ¿Qué tipo de determinante? Ahora sí. Artículo. Artículo. Excelente. ¿Ves determinante? Ese es el único error que presenta esa frase. El qué, el qué, mis... El qué, el qué, tildado. El qué, el qué, tildado. Y el qué, tildado. Excelente. Vamos a el qué. A ver, ahí está como un pronombre. A ver, dice, la educación es el arma más potente que puedes. Ahí está como un pronombre exclamativo. Pero en este caso no, no debe ir con tilde. Entonces, ¿cuál es la categoría gramatical que debe poseer esta palabra? Pronombre relativo. Pronombre relativo. Sí, te digo por qué es pronombre y por qué no es confusión. Ajá, ¿por qué no es confusión? Es pronombre porque está delante del verbo. 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 Verbo del artículo. Exacto. Pronombre relativo. La clase anterior expliqué con detalle. ¿Se acuerdan? Que hay dos qué sin tilde. Uno es pronombre relativo y otro es conjunción, les dije. Aquí es pronombre porque está ubicado delante de un verbo. Y no debe llevar tilde. Ya, aquí está la corrección. Entonces, que acabamos de hacer. Ponemos ahí nuestro check de que esto está muy bien. Ya chicos, terminamos entonces la página cien. A continuación, vamos a la página ciento uno. Todos juntos desarrollamos la página ciento uno. Y para eso le voy a pedir ahora un caballero. Ya, a ver, vamos a ver a Luigi. Luigi va a leer la indicación número uno del nivel dos. ¿Está bien, Luigi? ¿Está bien, Luigi? Ya, mi... Jaime está buscando afiches en internet sobre la educación. Ha encontrado varios. Presentan algunos errores. Identifica en qué casos se han utilizado incorrectamente. La tildación diacrítica. Luego, explica tu respuesta. Muy bien, a ver, vamos a leer entonces este afiche. Y le vamos a pedir a una dama que lee en este momento. A ver, Fabi, vas a leer el afiche que nos está proponiendo el libro de aquí. El primer afiche, Fabi, te toca leer. Si se cansan, que solo sea de jugar. Hagamos un trato para erradicar el trabajo infantil. Muchísimas gracias, Fabi. Ahora, muy bien. Miren, qué bonita. A la vez tiene un mensaje esto, ¿no? Si se cansan de jugar, que solo sea de jugar. ¿No? Si se cansan, que solo sea de jugar. Hagamos un trato para erradicar el... Ahora, ¿qué hay errores ahí nos dicen que se cansan? Sí, la C, la C, la C. A ver, vamos a ir escribiendo entonces aquí en la parte interior, ¿cómo sería lo correcto? ¿Sí? Sí. ¿Dónde está? Así se cansan, coma. ¿El resto está bien? Sí, también copiamos. ¿La qué? La que con tilde. Muy bien, ¿qué más? La D con tilde. Solo también está mal, solo no se tilda jamás. D, jugar. Ya, ahí está. ¿Ves? Quiere decir que todo estaba, Miss Cati, estaba mal escrito. Aquí dice, si se cansan, que solo sea de jugar. Este sí es de una condición, por eso es que no debe llevar tilde. Conjunción condicional. Si se cansan, eso, la condición es que solo sea de jugar. ¿Ves? Esa es la condición. Ahora, se es un pronombre. Está hablando de los niños. Aquí no está poniendo el sustantivo niños. Se está reemplazando, sé. Entonces, y está delante de un verbo. Por lo tanto, el pronombre que está delante de un verbo, y el pronombre se no se tilda. Ahora, ¿qué? Ah, aquí está como conjunción condicional. Porque no está delante de un verbo, ¿ves? No está delante de un verbo. Por lo tanto, es una conjunción también acá. ¿Qué? No lleva tilde. Solo es una palabra que no se tilda jamás. No lleva tilde. En ningún caso se tilda solo. Antes, hace algunos años atrás, en el 2010, hasta el 2016, recuerdo que sí, llevaba tilde. Pero, en la nueva actualización que ha hecho la Real Academia de Nuestra Lengua Española, la RAE, ha determinado que solo es una palabra de nuestro idioma castellano que no se debe tildar. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Solo no se tilda. Y de, por supuesto, ahí de no lo debo tildar, porque no viene del verbo dar. Ahí está como preposición, está como un enlace, como un nexo entre el verbo sea y el verbo y de jugar. Entonces, no lleva tilde. Eso sería la forma correcta de escribir. Espero que ya lo hayan hecho todos ustedes. Y ponemos nuestro che. ¿Está bien, hijitos? Ahora, continuamos. Vamos a pedir ahora a otro caballero, ¿ya? Vamos a pedir a Aldair. Aldair, usted va a leer el segundo afiche, por favor. Le toca leer. Lo escuchamos, Aldair. Si tu hijo falta a la escuela, se pierde más que solo una clase. Cero falta en la educación de tus hijos. Tú eres una pieza fundamental. Muy bien. Mis, ¿está mal más? No que digo solo, solo. El tú. El tú. El sí, el sí. El sí también. El sí, el tú. Muy bien. Está mal el sí, está mal el tú, ¿cierto? A ver, porque esta es una confusión condicional y aquí es un, esto es una confusión condicional y esto es un determinante posesivo. Si tu hijo falta a la escuela, ahí viene la condición. Se pierde más que solo una clase. Ah, muy bien. Bien, entonces corregimos en la parte inferior. Si tu hijo falta a la escuela, se pierde más que solo una clase. Se pierde más, está bien, adverbio de cantidad, que solo una clase. Listo, ya tenemos el primero. Ahora vamos a la parte de acá. En la educación de tus hijos, tú eres una pieza fundamental. ¿Cuál es el error allí? Tú sin tildar. Muy bien, tú, ¿cierto? Porque tú debe ir tildado. ¿Por qué debe ir tildado tú? Porque es un pronombre personal. Muy bien, porque es un pronombre personal. Excelente, ahí, muy bien. Vamos entonces a escribirlo acá. Lo voy a escribir acá. ¿Ya? En la educación. De tus hijos, hay una coma. Tú, lo debo poner con tildo, ¿no? Eres una pieza fundamental. Ahí está. Entonces ya tenemos las dos correcciones. Y vamos a poner el check. Ahí está. Ahí está, chicos. Entonces pasamos al siguiente ejercicio. Ahora vamos a pedir a una dama. ¿Está bien? Vamos a ver las chicas que están presentes. Dayana ya leyó. Fabi también. A ver, Dayana, porque Saniru ha leído hace un rato. Y a ver, Dayana, vas a leer, por favor, el ejercicio o indicación número dos. ¿Está bien, Dayana? Te escuchamos entonces. Analiza las siguientes expresiones y marca con un aspa la alternativa que completa de forma adecuada la expresión. Muy bien, a ver, vamos a leer. Dice, para y para la educación debe ser lo importante. ¿Cuál alternativa completaría correctamente este enunciado? Para ti y para mí, la educación debe ser lo más importante. ¿Cuál de esas alternativas debe ir? La A. Mi A. La A dice. Su compañera dice la A. Para ti, para mí. A ver, ¿alguien tiene otra propuesta? Yo, Miss, la C. La C, dice su compañero. Ninguno sin tilde. Y ya, a ver, ¿otra propuesta? La B, la B. La C, la C. La B, la B. Ah, no, la B, la B, la B, la B. Yo les digo, ¿por qué la B? La B, la B, la B. Porque ti y ti se tilda. A ver, escuchamos. Les explico. Ti no se tilda jamás. Ti no lleva tilde nunca. Entonces, quiere decir que aquí debe ir sin tilde. Para ti. Listo. Y dice, para mí. No estoy diciendo Cati, por ejemplo. Pero está reemplazando mi nombre. Entonces, sí lleva tilde. Es un pronombre. La educación debe ser lo más, ah, de cantidad. Lo más importante. Entonces, aquí va con tilde. D, ahí están las respuestas. Entonces, es la letra B. Chicos, esto es otra forma de que está viniendo en el examen. En el examen viene así. O sea, no este tema, ¿no? Los temas que yo les he dicho. Pero, ¿cuál alternativa completa mejor la oración? Por ejemplo, viene así, ¿no? Y ustedes van a tener que hacer eso. Van a tener que marcar la respuesta correcta. Pero recordando el tema, chicos, ¿ya? Vamos, entonces, ahora a la letra B. Dice, lo que más necesitamos en el mundo es que cada uno dé lo mejor de sí. Listo. ¿Cuál alternativa completa? La A. La A. La A. La A. La A. La B. La B. La B. La B. La B. La B. Ahora vamos a comprobar por qué es la A. Dice, lo que más necesitamos. Adverbio. Adverbio. No es cantidad. La categoría es adverbio. ¿Ya? La clase es de cantidad. Adverbio de cantidad. Lo que más necesitamos en el mundo es que cada uno dé. Del verbo. Verbo. De. Muy bien. La conjugación del verbo. Lo mejor de sí. Sí. ¿Cuál es su categoría gramatical ahí? Adverbio condicional. No existe adverbio condicional en sí. Existe adverbio de afirmación y pronombre personal. ¿Cuál de los dos es ahí? Adverbio condicional. Adverbio condicional. Que cada uno dé. Cada uno dé lo mejor de sí mismo. Adverbio condicional. De cada uno de nosotros. Es pronombre personal. Listo. Muy bien. Excelente. Ya avanzamos. Vamos a pedir ahora un caballero. A ver. Y el caballero en esta oportunidad va a ser nuevamente le toca a Luciano. Muy bien, Luciano. Por favor, lee la indicación número tres. Juan leyó la historieta de Gaturro y le compartió con sus compañeros. Reconoce y corrige los errores en el uso de la tienda de aclítica. Muy bien. Por favor, te pido que leas el globo que está agarrando, Gaturro. Sí. Hoy es el día para que tú y yo podamos hacer algo diferente. No esperes que el mundo te dé algo. Danlo tú. Muchas gracias, Luciano. Miren, voy a enseñarles algo a todos. Cuando hay una coma después de sí, ese sí es de afirmación. Siempre que tiene una coma va a ser, o sea, es que está afirmando algo. Por lo tanto, su categoría va a ser adverbio. Cuando está afirmando algo es un adverbio. Y deben hacer esa pausa. Sí, hoy es el día para que tú y yo podamos hacer algo diferente. No esperes que el mundo te dé algo. Dalo tú. Ahora, entonces, vamos a corregir ahí y vamos a poner las tildes. ¿Qué les parece? ¿Dónde va la primera tilde, chicos? En sí. En sí, porque es adverbio de afirmación. ¿Dónde más? En tú. Tú. ¿Por qué debo tildar tú? Díganme ustedes. Por pronombre personal. Pronombre personal. Muy bien. ¿Qué más debe llevar tilde? Otro tú, mi señor. Otro tú. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué lo tildo? Pronombre personal. Pronombre personal. ¿Cuál más? Él. Él. ¿Cuál él? El de. ¿El de? No, el de no, el de no. El de. De, muy bien. De. Dice, que el mundo te dé. ¿Por qué le explicamos a de? Por el verbo dar. Por el verbo dar. Muy bien. Excelente. Ahora sí voy a pedir a un, a ver, a una dama que lea por favor la siguiente indicación. A ver, una señorita. Le vamos a pedir a Saniru que no lea hace rato. Saniru, te escuchamos. ¿Nos volvemos a conectar? No, corazoncito. Cuando ya se corta, ya ustedes van a completar en este texto porque solo deben tildar las palabras que lo requieran. Gracias por hacerme dar cuenta de la hora, hijito. Vamos a despedir un ratito a nuestros amiguitos que les gusta hacer clase con nosotros. ¿Qué les parece? Ellos ya se ponen tristes en este momento porque los vamos a despedir. ¿Qué les parece, no? Mientras que ustedes se van a quedar ahí con su libro a resolver. Muchas gracias, amiguitos, por acompañar a mis estudiantes de primer año del Colegio San Juan Bosco. Con ustedes me voy a ver el día jueves porque mañana mis chicos van a tener su examen bimestral y no vamos a colgar eso ya aquí en el canal. Hasta la próxima clase.